¡Ven a jugar! ¡Ven a tocar! ¡Sí! Si estás acá... ¡O no estás allá! ¡Todo sabe dónde está! ¡Dónde hay ramecita! ¡Todo sabe dónde está! ¡Todo sabe dónde está! ¡Todo sabe dónde está! ¡Porque está en cualquier lugar! ¡Vamos todos en lugar! ¡Porque está en cualquier lugar! ¡Plaza Sésamo! ¡Plaza Sésamo! ¡Plaza Sésamo! ¡Plaza Sésamo! ¡Hola! ¡Bienvenido a Plaza Sésamo! Lola te presenta la palabra del día. Lola quiere saber cuál es la palabra del día. La palabra del día es medir. ¡Medir! ¡Sí! ¡Esa es la palabra del día! ¿Sabes qué significa medir? Medir nos ayuda a saber la altura de alguien. Medir es determinar el peso o la longitud de alguna cosa. Yo aprendí a medir con las manos. ¡Medir! ¡Mmm! Lola te invita a que escuches en Plaza Sésamo la palabra del día. ¡Medir! ¡Esa es la palabra del día! El observa. ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahora! Pregunta. ¿Y esto que es? Investiga. ¿Y este botón para que será? ¡Oh! La muy buena muralla china En alguna parte de la gran muralla china Un pollo intenta hacerlo impensable ¡Ay! ¡Por todos los pollos tengo que escalar esta muralla! ¡Tengo que hacerlo! ¡Ay! 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 ¡Súper Archibaldo, ¿eres tú? ¡No! Yo soy... ¡Súper Archibaldo 2.0! Soy mucho mejor que antes y soy más listo también Ahora, ¿cuál es el problema, mi pequeño estofado? ¡Es esta muralla que tengo que escalar, pero es muy alta! ¿Pero por qué quieres escalar esta muralla? Para ir al otro lado, es cosa de pollos Entonces, la pregunta es... ¿Cómo sale un pollo de la muralla? ¡Esto no es un cascadón! ¡No desesperes, mi linda y emplumada amiga! Porque voy a liberar mi poder de observación Para ayudarte a salir de la muralla ¡Ajá! 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 ¿Qué? Veo con mis super ojos que tienes plumas ¿Hablas de mi sala? ¡Sí! Puedes mover esas alas de pollo y volar sobre la muralla ¡Ajá! ¡Pero Super Archibaldo 2.0! ¡Ajá! ¡Los pollos no vuelan! Entonces voy a encontrar otra forma para que subas la muralla ¡Ahora voy a liberar mi poder de investigación! ¡Muralla! ¿Podrías hacerte a un lado para que el pollo pueda pasar? ¡Disculpa, muralla! ¡Muralla! ¡Ay! Es como hablarle a una pared ¡Es una pared! ¡Escucha, pared! Lo único que tienes que hacer es... Oigan, me pregunto si puedo saltar sobre ella Para que este pobre pollo pueda pasar No creo que sea muy complicado ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Esta muralla es muy difícil! ¡Muy alta! ¡Nunca podré subir! ¡Es hora de liberar el poder de la tecnología! Ahora voy a buscar en mi calcetín de ayuda Debe haber una herramienta ¡Ah! ¡Resortes! ¿Cuá? Súper sentidos me dicen que estos resortes son... ¡Muy elásticos! ¡Ven aquí, pollos! ¡Esp, esp! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Listo! Con esto debes rebotar cuando camines Ahora debes brincar sobre la muralla ¡Ay! ¡No lo sé, Superarchibaldo 2.0! ¡Estos resortes se mueven mucho! ¡Salta, pollo! ¡Salta! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Puedo decir que no eres un pollo saltarín! ¡Estos resortes no sirven! ¡No puedo saltar muy alto! ¡Tengo que salir de esta muralla! ¡Tengo que hacerlo! ¡Ya! ¡Tranquilízate, ¿quieres? ¡Soy Superarchibaldo 2.0! ¡Soy lo máximo en tecnología! Ahora veré qué otras herramientas de tecnología avanzada tengo en mi calcetín ¡Ajá! ¡Una cosa para hacer agujeros! ¡Es un palo! ¡A un lado, pollo! ¡Yo, Superarchibaldo! ¡Haré un agujero en esta muralla con esta cosa para hacer agujeros! ¡Pero esta muralla está hecha de ladrillo! ¡Es muy fuerte! Sí, pero aún así la gran muralla no es nada para mis poderosos músculos ¡Ja, ja! Creo que golpeé la muralla ¡Te lo dije! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Sí, pero... ¡Superarchibaldo! ¡Superarchibaldo! ¡Cuidado, pollo! ¡Superarchibaldo! ¿Viste eso? Veo estrellas ¡No, no! ¡Ese palo sirve como palanca! ¿Cómo qué? ¡Palanca! Las palancas son herramientas que ayudan a mover cosas pesadas ¡Mira! ¡Se mueven el suelo! ¿Listo? ¡Gira! 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 Este es un momento giratorio Mis supersentidos Me dicen que esta cosa para hacer agujeros Es en realidad una palanca ¡Sí! ¡Solo necesitamos un palo más alto! ¡Ja, ja! ¡Wow! Esta sí que es una gran palanca Incluso es más grande que la mía ¡Tiene que ser alto para brincar esta muralla! ¡Y así, nuestro superhéroe descubrió que las palancas son herramientas que ayudan a los pollos a saltar murallas ¡Y a mí también! ¡Bien! Necesito una palanca más alta Para una muralla más baja ¡Hola, Elmo! ¿Qué estás haciendo? Elmo está intentando lanzar este balón por esa canasta de arriba ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Parece difícil! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Es difícil porque la canasta está muy alta! ¡Oh! Tal vez con magia pueda ayudar ¡Baja, laja, que sea más baja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Elmo! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Abi! Eso fue porque Abby bajó la canasta para que fuera más fácil Elmo no quiere que sea más baja ¿Puede Abby subirla otra vez? ¡Oh! ¿Está bien? ¡Hasta, malta, que sea alta! ¡Aquí voy otra vez! ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno Elmo necesita saltar más alto ¿Dónde quedó el balón? ¿Saltar más alto? ¡Oh! Tal vez ahora sí pueda ayudar ¡Mate! ¡Mate! ¿Qué? ¡A ver, aquí vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Encestaste! ¡Encestaste! ¡Ja, ja! ¡Baja, Elmo! ¡Baja, Elmo! ¡Traje magia! ¡Traje! ¡Ay, qué confundado! Se me olvidó decirlo ¡Abi! Elmo no quiere una canasta más baja O ayuda para saltar hasta alcanzarla Elmo quiere meter el balón en la canasta Pero él solo Sin ayuda de magia ¡Ay! Bueno Pero te cuesta mucho trabajo hacerlo Pero eso no importa Elmo puede seguir intentando ¿No puedo ayudarte de ninguna manera? ¡Sí, sí! ¡Abi puede animar a Elmo! ¡Ay! ¿Ser tu animadora? ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Entonces! ¡Pares y no les dame unos palpames! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién puede encestar? Elmo, Elmo ¡Sí, Elmo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Quién lo intenta? Elmo, Elmo ¿Quién es el mejor? Elmo, Elmo, Elmo ¡Elmo, Elmo! ¡Elmo, Elmo! ¡Eh, come galletas! ¡Comenzad! ¡Yo comé galletas! ¡Elmo sigue! ¡Elmo sigue! ¡Es la letra K! K, 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 es la letra K, 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 la letra K, la letra K, la letra del día ser K, K. Ahora nosotros ver una palabra y expresar con la letra K, 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 Koala, sí, qué bien, qué bien, letra K, regresar. K, 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 Koala, Koala, K, 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 Koala, 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 es una palabra que empieza con K, Koala, quiere decir Koala. K, 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 Koala. K, 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 K El corazón es tu órgano más importante El más activo y el que tiene más ritmo Es verdad, Pancho Lola puede sentir su ritmo todos los días Escucha, escucha Cuando cantas, cuando bailas Cuando juegas al balón Sientes dentro, aquí en tu pecho Que se enciende un motor Si estás, sé muy fuerte Tu corazón es más potente Y con tu alegría Él se alimenta cada día Cada día Ricas verduras siempre debes comer Y frutas frescas te alimentan también Para sentirte con mucha energía Tengo que mucha energía Es un lugar todo el día El corazón de Lola suena muy bien Porque come muchas frutas y verduras El corazón de Lola está muy fuerte Porque hace ejercicio Me encanta cuidar mi corazón Oye, que suene con mucho ritmo Sí Ricas verduras siempre debes comer Y frutas frescas te alimentan también Para sentirte con mucha energía Y así jugar todo el día ¡Todo! Ricas verduras siempre debes comer Y frutas frescas te alimentan también Te alimentan también Para sentirte con mucha energía Y así jugar todo el día ¡Todo el día! ¡Sí! ¡Muy bien, Lola! ¡Todo el día hay que jugar! ¡Sí! ¡Pancho sabe! ¡Pancho sabe! Paciencia, paciencia, Elefancio Paciencia, ya voy a terminar Sí, sí, sí Ya sé que llevas cinco horas ahí posando Pero es que este es un retrato muy, muy realista Y pues tú tienes demasiados pliegues ¡Este es el timbre Elefancio! ¡Sí, ya lo escuché, ya lo escuché! ¡Pasen! ¡Está abierto! ¡Nacha! ¡Me traes un mensaje de mi amiga Laurita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué dice! ¡Pancho, necesito tu ayuda! Se fue la luz en mi barrio Y no puedo conectarme a internet Para consultar mi tarea de biología Tengo que averiguar cuál es el animal Más grande del mundo ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya, Elefancio! No quiero herir tus sentimientos Pero tú no eres el animal más grande del mundo No, no, no Pues porque hay animales Mucho, mucho más grandes Como... Como... Como los que nos van a decir nuestros amigos ¡Sí! Sí A que ustedes ya se imaginan ¿Cuál es el animal más grande del mundo? ¿La jirafa? El elefante El lino cerón de El teurón blanco ¡Ay, ya ves, Elefancio! ¡Ya ves! Hay animales realmente grandes Enormes Descomurales ¡Monumentales! ¡Monumentales! Sí, sí, sí Pero... Pero si quieren saber ¿Cuál es el animal más grande de todos? Escucha a un verdadero experto Porque Pancho siempre sabe ¿Quién sabe? ¡Ja, ja, ja! Sí Las ballenas azules Son los animales más grandes del planeta Tierra Pueden medir hasta 30 metros de largo Casi tan largas como una cancha de baloncesto Y pesan alrededor de 200 toneladas Que es como 15 autobuses escolares juntos ¡La ballena azul! ¡Por supuesto que ya sabía! Y también sabía que es un mamífero y no un pez ¡Sí! Eh... Otra pregunta resuelta Gracias al gran... ¡Pancho Contreras! ¡Ja, ja! Sí Porque déjenme decirles que de los monstruos Yo... Soy el más grande ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿A poco no? Yo soy el más grande, por supuesto Yo soy el más grande ¿Verdad, Elefantio? ¡Elefantio! El número de día es... ¡Catorce! ¡Salta sobre el catorce! ¡Sí! ¡Muy bien, Betup! ¡Salta sobre el catorce! ¡Así! ¡Muy bien, Betup! Hagamos tap catorce veces ¡De acuerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Catorce! ¡Catorce es el número del día! ¡Sí! ¡Eso fue divertido, Betup! ¿Todos a bordo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce ¡Catorce! Cuenta con nosotros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce 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 Hola, me llamo Alejandro y vivo en un pueblo cerca de Bogotá Hola, Alejandro Hoy quiero enseñarles un juego nuevo que me enseñó mi papá Se llama Bolo Criollo Ay, qué chévere, ¿qué se trata? En el juego usamos una bola para derrumbar palitos Para jugar necesitamos un espacio amplio como este patio Luego tenemos que organizar los palitos ¿Me ayudas? ¡Sí, vamos! Vamos a usar seis palitos para dos uno detrás del otro También necesitamos unas bolas Para el juego del Bolo Criollo necesitamos los palos que sean más angósticos Y hay otros palos que son cuatro de mis dedos, entonces este no nos sirve Escogemos los palos más angostos como nos enseñó mi papá Usaremos las manos de Saray para medir la distancia entre los palitos Los marcamos con una tiza para que no se nos olvide Vamos a usar los pasos de Ramón para marcar el punto de donde lanzaremos la bola Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahora vamos a jugar El más chiquito va primero El que tumbe seis palos primero será el ganador ¿Te gustó? A mí también Tú también lo puedes hacer Chao Hola, ¿qué haces Enrique? Ah, hola Beto, solo estaba leyendo sobre ciencia ¿Ciencia? No sabía que te gustara la ciencia No, sí, por supuesto que me encanta Beto Ay, muy bien, a mí también me gusta la ciencia Bueno, estaba por hacer un experimento científico, ¿me quieres ayudar? ¿Un experimento? Bueno, supongo que sí, es que... Espera, ¿qué tengo que hacer? No, pues es muy fácil Beto, lo único que tienes que hacer es saltar ¿Saltar? Eso no suena muy científico Pero lo es Beto, lo dice aquí en mi libro Parte número uno del experimento, pídale a una persona que salte Muy bien ¿Qué tal así? Muy bien, lo haces muy bien Beto Y aquí en mi libro dice, en la parte dos Mire a la persona que salta y escriba lo que ve Porque observar es una parte muy importante del experimento Bueno, pues ya, obsérvale una vez De acuerdo, está muy bien Beto Déjame anotar, Beto está saltando de arriba a abajo, de arriba a abajo ¿Ya puedo parar, Enrique? No, no, Beto, no puedes parar porque sigo observando Arriba a abajo, arriba a abajo, es una parte importante de la ciencia Beto Muy bien, pues observa ya, Enrique Veamos, estoy observando a Beto saltar de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo ¿Ya puedo parar, Enrique? ¿Qué estás diciendo? Ya sé, ya puedo parar, Enrique No, 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 Beto, aún no termino de observar y escribir todo lo que veo Así es la ciencia, Beto Sí, la ciencia es interesante, pero ya me cansé Lo sé, porque te estoy observando que estás inhalando y exhalando Inhalando y exhalando Inhalando y exhalando Ay, no, mira lo que te está pasando, mira tus cejas, Beto Están apuntando hacia abajo Enrique, ¿ya puedo parar? ¿Qué dices, Beto? Que si ya puedo parar Todavía no, porque sigo observando, Beto Observo que los brazos de Beto se mueven como pollo Como pollo, pollo ¡Enrique! Hoy Beto está hablando muy fuerte Ya basta, Enrique, ya paré y no voy a saltar nunca más Bueno, está bien, Beto, porque viene la tercera parte del experimento No, claro que no habrá tercera parte Yo ya terminé, ya acabé con este experimento Y no voy a saltar nunca más Bueno, pues qué mal, Beto Está muy mal porque para la tercera parte Te iba a observar bebiendo un delicioso y refrescante jugo Pero, creo que me lo voy a beber yo Observa Me encanta la ciencia Ay, esto se acabó Pero antes de despedirnos Lola te va a recordar que el día de hoy la palabra fue Metir La letra K Y el número 14 ¡Sí! ¡Hasta pronto! Ven a jugar Ven a cantar ¡Sí! Si estás acá ¡Sí! ¡Pues la sella! Todos saben encontrar Donde hay gran felicidad El fantástico lugar Gracias, fiesta, amor ¡Vamos! Gracias, fiesta, amor ¡Muy bien! Todos saben dónde está Porque está en cualquier lugar Vamos todos a encontrar El fantástico lugar ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! ¡Hay nada igual! ¡Hay nada igual! Vamos todos a encontrar Donde hay gran felicidad El fantástico lugar Gracias, fiesta, amor ¡Muy bien! Gracias, fiesta, amor ¡Sí! ¡Gracá! Gracias, fiesta, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.